Con el inicio de Luis Miguel Tour 2023, una de las cosas que más esperaba era su discurso de vuelta, que hable directamente con nosotros sus fans, diciéndonos lo mucho que nos extrañó en estos cuatro años, pero no sucedió. Pasaban los minutos y Mickey solo se dedicaba a cantar sus canciones sin interacción con la gente. Se apagaban las luces después de su espléndida interpretación y lo que creía que sucedería era esto. Muy buenas noches a toda mi Argentina, linda, qué placer tan enorme poder encontrar a toda esta bella gente nuevamente. Una noche más, gracias por tanto cariño. Muy buenas noches, mi nada hermano. Enorme placer de estar con todos ustedes, celebrando 30 años, gracias por estar conmigo. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy amables, encantado nuevamente de estar con todos ustedes. Bienvenidos, gracias a toda mi gente bonita, un saludo cariño. Muy buenas noches, Buenos Aires. Muchísimas gracias. Pero no sucedía, seguía otra canción. Y seguía sin suceder. Ya a más de la mitad del concierto, las esperanzas de que suceda eran casi nulas. Ya era obvio de que si no lo hizo al inicio, no lo haría al final. Se acabó el concierto y a pesar de ser uno de los mejores en su carrera por el hermoso set list que tiene, su voz mejor que nunca, claro, antes de que se enfermara, y su vibrante energía que tenía sin mostrar desde el 2003. Su show era prácticamente perfecto, pero en mi corazón de fan sentía que faltaba algo. Algo que para muchos es quizás insignificante, pero para mí lo es mucho. Son ustedes muy amables, gracias por sus aplausos, gracias por su cariño y gracias por su calor. Muy amables. Escucharlo hablar significa demasiado para mí. Y que no lo haya hecho me dejó algo insatisfecho. Así es. Y seguramente a muchos otros fans también. Por eso en este video te diré algunas razones por las cuales creo yo que Luis Miguel ya no habla en sus conciertos. El concierto de Luis Miguel antes de enfermarse duraba alrededor de dos horas con 30 minutos. Súper mega buen servicio que Luis Miguel haya dado a sus 53 años recitales con esa duración, ¿no? Pero ya después de la enfermedad quitó algunas canciones del set list como la de Es Por Ti. El punto es que quizás Luis Miguel vio cómo iba a estar la situación con todas las canciones que tenía por cantar de toda su trayectoria. Y sus organizadores le dijeron que podría llevarse hasta más de tres horas si es que hablaba con la gente. Y Luis Miguel no quiso tardarse tanto. Quizás quiere respetar el tiempo de su público y que no se haga muy pesado el concierto. La siguiente posible razón es muy curiosa. Como sabemos, la serie de Luis Miguel en Netflix estrenada hace ya cinco años. ¡Wow! ¡Cómo pasa el tiempo! Revela alguno de los secretos. No tan secretos porque la mayoría de cosas ya estaban en las revistas y libros. Pero son confirmadas por Luis Miguel en esta serie. O bueno, al menos en la primera temporada porque ¿qué sucede después? En el año 2021 en plena pandemia se estrena la segunda temporada y algunos meses después la tercera que ya sin el mismo éxito impacto que la primera. Es verdad. Pero lo morboso de estas temporadas y sobre todo de la tercera es que cubrían etapas de la vida de Luis Miguel que no habían sido cubiertas por ningún revista o por ningún libro. En la tercera temporada nos adentramos en probablemente el momento más oscuro en la vida de Luis Miguel. Aquella etapa en 2015 y 2016 cuando estaba pasado de peso, descuidado y cantando en palenques. Si algún día hago el video de los momentos más humildes en la vida del sol, este será el primero sin duda. Aquí va un pequeño spoiler. Pero en esta temporada prácticamente Luis Miguel se desnuda ante sus fans. Nunca había sido tan crudamente directo con cómo era su vida. A lo que voy con todo esto es que como Luis Miguel siempre fue tan reservado y yo diría más bien tímido con su vida personal, pues es un tema que le vulnerabiliza ante a cualquiera que se lo cuente. Ahora él siente cierta incomodidad con sus fans, puesto que ya ahora todos sabemos mucho de su vida. Confirmado por él mismo en la serie, porque antes solo eran cosas que se especulaban. Ahora ya está confirmado. En la mente de Luis Miguel quizás se sentiría muy incómodo hablarles directamente a la gente después de que sepan algo tan personal. Esto nos puede pasar a cualquiera. O sea, si en tu trabajo o escuela todos se enteran de algo muy personal, ya te genera cierta ansiedad ir. Si pudiéramos describir a Luis Miguel con distintos adjetivos, muchos dirían guapo, encantador, talentoso, mujeriego, mamón e inalcanzable. Luis Miguel empieza a tomar esta personalidad del inalcanzable a partir de 1986. 1986, su forma de hablar cambia, ya no es tan abierta como antes y es lógico, antes era un niño y ahora un adolescente casi adulto. Sumado a las duras experiencias por las que pasó en esos tiempos, pues lo entiendo completamente. Prácticamente toda su vida se le caracterizó por inaccesible e inalcanzable. Y es natural, es el sol, si lo tocas te quemas. Ese personaje, por así decirlo, le sienta bastante cómodo a Luis Miguel. Le ha ayudado a desenmarcarse de todos los artistas y ser el más grande. O sea, vean sus redes sociales, el tipo no sube nada. No hace selfies, no hace lives, nada. O sea, solo cosas que tengan que ver con sus conciertos. Solo el amor ha podido cambiar un poco de esto, ya que recientemente publicó cuando salió con Paloma en París en una revista. Y aquella publicación en el Día de las Madres. Aún así es verdad que con la serie se perdió un poco este aura del Dios inalcanzable. Es por eso que quizás Luis Miguel dijo, pues ya no voy a hacer un discurso en mis conciertos. Porque ya me abrí bastante con ustedes en el pasado. Y quiero seguir siendo percibido como alguien inalcanzable. Que solo habla en momentos muy, muy importantes. Así que por eso me ahorraré mis palabras. Esta otra posible razón es a la que más voy. Y por eso la puse de última. Quizás a Luis Miguel siempre le ha incomodado la interacción con el público. Incomodado suena muy mal. Estoy de acuerdo. Es decir, no me refiero a que él piense, no voy a hablar con estos vatos porque no me merecen y me incomoda. Solo creo que él tiene la firme creencia de que un cantante su única chamba es ir a cantar. Y eso del speech es algo innecesario. No es que no ame a su público. Simplemente no quiere darles algo por lo que no pagaron. Porque es un concierto y no una conferencia. Y yo tengo la teoría de que nunca le ha gustado dar speech en sus conciertos. Y me lo termina confirmando con esto. El hecho de que no lo esté haciendo en su Tour 2023. Porque a ver, seamos sinceros. Si Luis Miguel quisiera y le gustara dar mini discursos con los fans en sus conciertos. Sencillamente lo haría. Así de simple. Y si no lo hace es porque no quiere y no le gusta. ¿Y qué podemos hacer nosotros los fans contra eso? Se destrozan las esperanzas de verlo en el podcast de Roberto Martínez en el futuro. Porque si ni hablen sus conciertos, menos lo va a hacer por una hora completa. Este tema es difícil. Depende de cómo tú quieras verlo. Si tú me preguntas si yo preferiría que Luis Miguel diera un concierto, te diría que sí. Pero no creo que sea arrogante por el hecho de que no lo dé. Porque hay razones que lo contradicen. Por ejemplo, tú puedes decir que Luis Miguel es arrogante. Pero un arrogante no tomaría las manos de sus fans en medio del concierto. Recordemos también la ocasión en que se bajó del escenario solo para saludar a una señora que es la reina de los fans. Mis respetos a esa señora. Tampoco olvidar que cuando abandonó Argentina y Chile se dio un tiempo de acercarse y saludar a sus fans. Y no es como que Luis Miguel tenga cero de interacción con el público en sus conciertos. Porque podemos escuchar que sí nos habla con comentarios del estilo. Está constantemente con oraciones animando a la gente a cantar. Y ahí podemos escuchar su voz. Y ahí se comprueba que no es un doble. ¿Por qué? Porque es la misma voz de siempre. Para mí el hecho de que no hable con la gente en sus conciertos no lo vuelve ni odioso ni arrogante. Porque no es así. Y nos sigue tratando con el mismo cariño de siempre. Solo nos quitó algo que puede que sea innecesario. Y bueno, quién sabe. Puede que dé un discurso en alguno de sus futuros conciertos. Ya sea en 2023 en este año o en el siguiente en 2024. Ojalá que sea en el 10 de diciembre o en el 19 de abril en Las Vegas. Porque sí, Luis Miguel tiene un concierto en su cumpleaños en Las Vegas. ¿Qué te pareció este video? Déjamelo saber en los comentarios. Si quieres ver más videos como este, no dudes en suscribirte y activar la campanita. Yo soy Sole Mío y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!